La radio sin límites NQ Para el centro de la república mexicana Transmite XENQ 640 AM y XHNQ 90.1 FM Ambas con 50.000 watts de potencia NQ, la radio sin límites, es la radio de Hidalgo Nueve de la mañana con un minuto Me da muchísimo gusto poder saludar a mi compañero y amigo Joel Sánchez Quien nos comparte como cada miércoles el análisis sobre diversos temas Y ya lo cantamos al inicio de este espacio informativo Joel, uno de los temas que nos vas a platicar esta mañana Es acerca de los libros de texto gratuito Muchas gracias Joel, muy buen día Muy buenos días Juan Carlos, te saludo con mucho gusto esta mañana de miércoles Y pues sí, complementando lo que mencionabas al inicio del programa Te comento que la iniciativa del Congreso de la Unión hace unos días La Cámara de Disrupados del Congreso Federal Pues fue sede de un importante evento denominado Foro de Libro Foro Libros de Texto Gratuito para una Educación con Futuro En el cual pues legisladores de diferentes fracciones parlamentarias Pues plantearon su postura, su posición en relación pues a la polémica que hay En torno a los contenidos que tienen estos materiales de carácter didáctico Y pues una de las participantes fue la diputada federal hidaliente Sayonara Vargas Rodríguez Quien calificó a los nuevos libros pues como alejados de la realidad Y ella refiere que, por ejemplo, los materiales en caso de llegar a la región huasteca Pues no podrán ser aprovechados en su totalidad por los estudiantes Porque traen códigos QR para que se dirijan a diferentes páginas de internet, etc. Pues dicen que no es la realidad que se vive en la huasteca Por la pobreza, por el atraso en lo que se refiere a las cuestiones tecnológicas Y una serie de limitantes Pero además también habló de los errores conceptuales y de edición que tienen algunos de los libros Lamentó que con la falta de libros fundamentales como los de español y matemáticas Pues nos estemos encaminando hacia una pérdida de habilidades significativas para los estudiantes Ella señaló que los nuevos productos pues son realmente irresponsables Ese fue el término Y me pareció que es importante que conozcamos todas esas posturas que van surgiendo en torno a estos materiales Porque pues ya estamos a prácticamente nada del arranque del nuevo ciclo escolar Así es, Joel Pues esto se ha prestado en algunas sentidades Desafortunadamente en Hidalgo no es la situación en algunas entidades Para algunas conductas extremas Y bueno, hay diferentes calificativos Cada quien tendrá el mejor para esto Pero seguimos en el terreno educativo, Joel Con este reconocimiento que se da de manera implícita al trabajo De Natividad Castrejón al frente de la Secretaría de Educación en la entidad Así es, Juan Carlos Mira, es una muy buena noticia Porque ahí todo parece que se abrirán nuevas oportunidades de intercambio y de cooperación Para los ciudadanos con otros estados y otros países De manera concreta Luego de la participación del Secretario de Educación Pública de la Entidad Natividad Castrejón Valder En la clausura de lo que fue la Sexta Semana Binacional de Educación Que es un evento organizado por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior Una iniciativa de la Red Consular Mexicana Con Estados Unidos, con Canadá y con diversos países de Europa Fue un evento de gran relevancia Al cual también acudieron Nada más para que nos demos una idea La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores Alicia Bárcenas Ibarra Así como de la Federal Leticia Ramírez Amaya En este espacio pues el orador fue el secretario hidalguense Natividad Castrejón Valder Que como tú decías bien Pues viene siendo un reconocimiento del trabajo Que se lleva en materia educativa aquí en la entidad Pero lo mejor es esos lazos Esos acuerdos que se están alcanzando Para que Hidalgo se proyecte educativamente También en otras naciones Por supuesto, algo muy relevante Por otra parte, Joel Hay al interior de la Secretaría de Salud Señalamientos muy puntuales Sobre algunas personas Sobre algunos servidores públicos, Joel Así es El día de ayer un grupo de trabajadores del sector salud Se presentó ante el gobernador del estado Julio Minchaca Zaratar Para hacer la entrega de un escrito Que por cierto ya nos habían hecho llegar a varios medios de comunicación En el cual pues personal de la jurisdicción sanitaria número uno Se pronuncia por el despido de tres funcionarias públicas De la Secretaría Pues a quienes acusan pues de tratos indebidos Y una serie de cuestiones que puntualizan ahí En su escrito De forma clara Piden el despido de la doctora Brenda Deicia Aguilar Martínez Que es directora de primer nivel de atención De la doctora Georgina Romo Hernández Subdirectora del segundo nivel Como de la subdirectora general de prestación de servicios de salud Almalidia de la Vega En ese documento también señalan Que los abusos afectan de manera específica Pues a los trabajadores más desprotegidos A los más vulnerables Que son los del servicio de limpias Y de incidencia Entonces ya el mandatario estatal Dijo que se atenderá esta situación De manera muy Muy exacta Y vamos a estar atentos de qué es lo que ocurre Algo que tampoco hay que perder de vista Juan Carlos Es por la gravedad que representa Es la creciente sala clandestina E inmoderada Que se recita en el municipio de Acacuchitlán Concretamente en algunas comunidades Como Elvado, Tejocotal Clamimilorpa La Mesa Y la zona boscosa de Madas De mil quinientos hectáreas Que abarca este sitio Y eso porque el mismo presidente municipal Erick Carvajal Romo Pues ha calificado como un foco rojo El municipio de Acacuchitlán Ante pues la creciente sala Señalan los vecinos que Ante el combate frontal Que se está haciendo al huachicol En la zona Pues algunos grupos delictivos Están tratando de cambiar de actividades Y enfocan su mirada En lo que es Pues la deforestación clandestina La sala Pero la Semarnat General simplemente no responde La Propepa a veces ni siquiera recibe Las denuncias Porque dicen que Es muy poco el producto maderable Que van asegurando Pero no hay semana En la que no se aseguren vehículos O personas O madera Que se está sacando clandestinamente Y el asunto Sigue creciendo Así es que Pues ojalá que Se pongan las pilas Porque hay que proteger El bosque de ahí De acazuchiclán Y termina Juan Carlos Por la premura Del tiempo Comentando que Pues donde parece Que de plano No hay crisis Ni tienen de qué Preocuparse De recursos económicos Es en el poder judicial Del Estado Hace apenas unos años Cuando iba terminando Su gestión La magistrada Blanca Sánchez Martínez Se llevó a cabo Una importante remodelación En el auditorio Benito Juárez Del Tribunal Superior De Justicia Y sin embargo Actualmente Ya se está renovando En su totalidad Se han levantado Pisos Butacas Alfombras Están Se están cambiando Hasta las paredes Desde el auditorio Como si No existieran necesidades En otros En otros lugares Ahí del Del poder judicial Hay juzgados Que ni siquiera Con instalaciones Propias cuentan Y sin embargo Aquí se está gastando La millonada Ojalá que pues Pudieran destinarse Los recursos Realmente Lo que sea Prioritario Porque pues No se vale Muy bien Joel Pues te agradecemos Mucho tu análisis Sobre estos Temas Que tengas Que tengas Un excelente día Y agradeciendo Y recordando Que la repetición De este comentario Pues a través Del canal de YouTube Joel Sánchez Por supuesto Por supuesto Muchísimas gracias Joel Excelente día Hasta pronto Gracias a nuestro compañero Y amigo Joel Sánchez Con el análisis De estos temas Diversos De las distintas Áreas De atención No solamente Desde la esfera Institucional Sino De interés Social Por supuesto Son ya las nueve De la mañana Con diez minutos Vamos A la pausa Promocional Regresamos con más Información oportuna Regresamos